Bendiciones a todos hermanos, espero que estén bien. El tema del mensaje de hoy se intitula ¿Cuál es tu misión en la tierra? Para eso iremos juntos a la Biblia, la Palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Y tú, viejito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entreñable misericordia de nuestro Dios. Amén. En este pasaje Dios está hablando del profeta Juan el Bautista, que era el primo de Jesucristo nuestro Señor. Él nació seis meses antes y cuando creció fue uno de los profetas que sirvió más al Señor Jesucristo. Incluso, un día Jesús le dijo a sus discípulos, de todo hombre que ha nacido de una mujer en la tierra, no hay un hombre más grande que Juan el Bautista. Esto significa que Juan el Bautista fue el hombre que se negó más a sí mismo, de todos los hombres de Dios, en toda la tierra. Incluso más que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que se negó muchísimo a sí mismo, pero Juan el Bautista se negó aún más que el apóstol Pablo. Juan el Bautista vivía en el desierto, él comía langostas, él se vestía con piel de camello, él vivía en el desierto y tenía una vida que estaba apartada de la sociedad. A él no le interesaba lo que la gente pensaba de él, a él lo único que le interesaba era lo que Dios pensaba de él. Él nació para consagrarse a la obra de Dios, a preparar su venida. Ahora bien, en la Biblia hay lo que llamamos las profecías mesiánicas del Mesías, profecías que están en el Antiguo Testamento que hablan de la venida gloriosa del Señor Jesucristo, del fin de los tiempos. Pero también hay la primera venida que está en la Biblia. La primera venida es la venida del sufrimiento, donde el Mesías tenía que venir al mundo para pagar el pecado de la humanidad entera. Darse a sacrificio, derramar su sangre en la cruz para que todo aquel que quiera ser salvo a través del sacrificio de Jesucristo pueda llegar a la salvación de su alma. Esta profecía está en el libro de Isaías, capítulo 53. Ahí pueden ver la primera venida de Jesucristo. Es una profecía que está en el Antiguo Testamento y que se cumplió hace dos mil años, en los tiempos de Juan el Bautista. Incluso Juan el Bautista fue creado para preparar la primera venida de Jesucristo. Después vemos la segunda venida de Cristo, la que estamos esperando hoy en día en los últimos tiempos. Esa venida está profetizada en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 3 y 14. Esa venida es la que tenemos que preparar usted y yo. Usted y yo somos los Juan del Bautista de ese tiempo. Tenemos que preparar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, predicando su palabra en todo tiempo y en todo lugar. Hay muchas almas para salvar. Cada día gente se está muriendo. Lo más triste de esto, no es que solamente que se mueran, pero la pregunta más grande es dónde está yendo el alma de cada persona que está muriendo en la tierra. ¿Dónde están yendo por la eternidad? ¿Están yendo para el cielo o están yendo eternamente lejos de Dios en el infierno? Dios nos ama. Dios tiene un plan maravilloso para toda la humanidad. Y hoy, a través de mí, Él le quiere decir a usted, hijo mío, responda al llamado que yo le tengo a usted. Hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. En estos últimos tiempos estamos viendo que están sucediendo muchas guerras, muchos rumores de guerra, como decía la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 24, 25. Que en los últimos tiempos, la venida del Señor será como el nacimiento de un bebé. Una mujer embarazada, ¿cómo sabe que va a dar a luz? Porque tiene contracciones. Y cada vez que el nacimiento del bebé se aproxima, tiene contracciones más fuertes y más dolorosas. De la misma forma, hoy estamos viendo que guerras siempre ha habido en la tierra. Pero en estos últimos años, hemos visto que las guerras han sido más violentas, han habido más muertos, han habido más enfermedades, más terremotos, más huracanes, más temblores, más cosas raras que están sucediendo hoy en día en este mundo. Y estos son los dolores de parto. Estas son las contracciones que está sintiendo la humanidad antes de la venida de Jesucristo. Usted tiene que seguir viviendo su vida, trabajando, pero también tiene que tomar un tiempo todos los días para predicar la palabra de Jesús, porque Dios le ha pedido cuenta a usted. Usted conoce la verdad, pero si la está guardando para usted, tendrá que rendirle cuentas a Dios. Dios lo creó a usted para cumplir un propósito. Si usted le dio su vida a Jesucristo, usted todavía está en la tierra. Usted no está aquí en la tierra solamente para viajar y para compartir con su familia. Eso está muy bien, pero todo esto es pasajero. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted todavía está vivo en este mundo. Dios todavía no lo ha llevado con él, porque él quiere utilizarlo para su gloria. Usted tiene una boca. La Biblia dice que un profeta se le ha llamado profeta del Altísimo. Si usted no se considera profeta, déjeme explicarle qué es un profeta. Un profeta es un servidor de Dios que le da su boca al servicio de la predicación de la palabra de Dios. Un profeta, Dios habla a través de la boca de un profeta. Y si usted permite que el Espíritu Santo hable a través de su boca, usted está siendo un profeta en estos últimos tiempos. Usted está predicando la palabra de Dios. Usted está siendo la boca de Dios para esta generación. No importa en la ciudad que usted esté, en el barrio, en el país que usted esté, que usted hable y no hable el idioma del país. Usted puede conseguirse Biblias, Evangelios, tratados, distribúyalos, predique el Evangelio si habla el idioma del país. Glorifique a Jesucristo, dígale a la gente lo que Cristo ha hecho por usted. Pero no se quede callado, hermano, no se quede callada, hermana. Predique el Evangelio, estamos en los últimos tiempos. Usted tiene todo, la salvación, el Espíritu Santo. Tiene la Biblia, tiene el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué más espera? Predique, habla de Jesucristo a la humanidad. Tanta gente que se está muriendo en este mundo. Somos siete millares de seres humanos en la tierra. ¿Cuántos tienen el conocimiento? Que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo, Jesucristo. Para todo aquel que crea en Él, no se pierda, más tenga la vida eterna. Esa es tu responsabilidad. Y esa es la misión que Dios tiene para usted en la tierra. Así que hoy responda al llamado. Si usted todavía no le ha dado la vida a Jesucristo, denle su corazón a Cristo hoy. Comprometase con Dios, arrepiéndase de sus pecados y métase de hielo con Jesucristo. Y si usted ya está con Dios, pues métase más todavía con Cristo. Llega una vida de oración todos los días, lea la palabra de Dios y predique el Evangelio. Estamos en los últimos tiempos, así que predique y prepare la venida de Cristo. Que Dios lo bendiga. 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 Gracias.